El niño nació con el problema ese, el síntoma del Down. Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trono de Jehová los que hizo la verdad. Sí. ¿Tienes cuántos demonios en el niño que está enfermo? ¿Cuántos demonios tienes allá? Siete. Bien. ¿Y en esta mujer tienes cuántos tú? ¿Tienes cuántos? Doce. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová los que hizo la verdad? Sí. ¿Arriba de ti tienes algún demonio? ¿Tú tienes ahí arrepentido un jefe? ¿Un alto más al rango de ti ahí en esta mujer? ¿Qué te manda? Satanás, dice. Ok. ¿Pero Satanás no está ahí? Te pregunto, ¿de ahí mismo? ¿Ahí mismo en esta mujer? No. No. Ok. Tú eres el que manda ahí, ¿no? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová los que tú eres el que manda ahí? Sí. Ok. ¿Estás ahí? ¿Entraste ahí cuando Satanás te envió? ¿Pero tuviste que no fue una puerta de entrada? ¿Una puerta de entrada fue el pecado de esta mujer? ¿Esa fue la puerta de entrada? ¿Esa fue la puerta de entrada? ¿La puerta de entrada que tuviste de esta mujer fue por el pecado de ella? ¿Sí o no? Brujería, dice. Brujería. Ok. ¿Te enviaron brujería? ¿Te enviaron brujería? ¿Te envió la bruja esa que... ¿Te envió cuando estamos haciendo liberación a la bruja esa? ¿Fue esa persona que te envió brujería? ¿Sí o no? ¿O no importa? ¿Qué clase de brujería hicieron? ¿Con qué lo hicieron? ¿Voodoo? ¿Voodoo? ¿Ok? ¿Será como un muñeco foto, bueno? ¿Será como un muñeco fotos? ¿Fotos? Ok. Bien. ¿Recuerda tu nombre? Euclides. 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 ¿Tú sabes que el tiempo que yo en esta mujer se acabó y también en el niño? Euclides. Ok. Euclides. 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 se comienza a pecar al Señor, sino le perdonan los pecados. Y la causa de haber entrado muchas cosas es el pecado. Al ser quitado el pecado, ya no tienes derecho legal sobre ella. ¿Entiendes todo eso? Lo entiendo. Así es. Así es. Así es. Yo sé que lo entiendes. Eso que lo entiendes. Entonces, ya sabes, empieza desde allá, ¿ok? Me avisa enseguida con todos los demonios del niño, todo, el de muerte, el del mal de formación, todo lo que está ahí, se va a vender, ¿ok? Recojan todo, no dejen nada ahí, no dejen nada dañado, ¿ok? Y van a poner todo en su lugar, en el nombre de Jesús, claro. Y también esta mujer. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok. Empieza desde allá, en el nombre de Jesús. Cuando se ha ido, todos avisas enseguida, pero rápido, en el nombre de Jesús. Y no vuelvan a entrar más a este niño, ni a esta mujer, ni a ninguna de ellos, en el nombre de Jesús. Eso que es verdad. Entonces, cada último ahí, por supuesto, por ahora. en el nombre de Jesús, mi Señor. Solo en tu nombre, Jesús. Rey de reyes, Señor, el Señor, y solo tú eres digno. Recibi la honra y gloria sin poder, todo es tuyo, Jesús, todo. Todo mi rey. Todo mi rey. Vieron como una paz, adentro de mí. ¿Cómo? Como una paz. No. Ok. De Menoclides, ¿se fueron ya de Menoclides? ¿De niño? Sí. ¿Todos ellos lo pueden sustentar ante el trono de jugador que hizo la verdad? Yo creo que es como enfermedad, no sé. Ok. Ok. ¿Qué tal sería la enfermedad? Por supuesto. No queda ningún demonio en el niño, ok. Ni muerte, ni enfermedad, ni deformación, ni síndrome de Down, nada. Ok. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Está fueron ya todos de él? Sí. Es que no escucho. Saben todo del niño, mediante que en el nombre de Jesús, todo del niño, para siempre, que no cae ningún demonio en el niño, en absoluto, ni en esta mujer tampoco, en el nombre de Jesucristo. Parálisis. ¿Cómo? Es que parálisis, dice así. Ok. ¿Demono? ¿Eres demono parálisis ahora? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que es el demono parálisis? Sí. ¿Demono parálisis? ¿El demono Uclius se fue con su reino? Sí. ¿Es que ha escondido? Sí. el demonio euclides en el nombre de jesucristo sale esa oscuridad euclides demonio euclides que paso monoclides? ya estas ahi euclides? no quiero salir demonio euclides parece que tu no has entendido demonio euclides demonio euclides yo se que tu no quieres salir ahi euclides yo se que no quieres salir de ahi pero eso no depende si quieres o no quieres tu sabes que no depende si no quieres esta claro eso? no me voy chiche escuchame bien demonio euclides los demonio euclides se fueron todos ya? los demonio euclides se fueron todos ya? el nombre de eso responde si o no? no no se han ido el niño? ok ok monoclides osea tu fuiste enviado a esta mujer por brujería correcto? si bien con fotos si hicieron los conjuros los rezos ahi y te enviaron correcto? si quiere decir que si no te hubieran enviado si no hubieran hecho esos conjuros tu no tuvieras en esta mujer tu hubiera en otra persona un animal o lo que sea tu hubieras en ella correcto? si ok tu estas cumpliendo el trabajo que mandaron hacer? si ok bien bien y ahora en el nombre de jesucristo cancelo anulo totalmente todos esos conjuros los rezos la palabra de maldición que hicieron ahi totalmente todas las destruyo y las cancelo en el nombre de jesucristo y rompo toda relación de esa foto con esta mujer en el nombre de jesucristo demonoclides se acabo 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 ya sabes lo tienes que hacer tu ahora demonoclides demonoclides tu función se acabo en esta mujer tu trabajo se acabo esta claro euclides? si ok te quedas por el punto de ultimo año si pero antes todos los demonoclides que tiene la niña ok todos en el nombre de jesucristo ok esta claro y tambien esta mujer que recojan todo no dejen ninguna enfermedad no dejen nada nada pongan todo su lugar en el nombre de jesucristo y se vayan de ahi para siempre en el nombre de jesucristo y salen todos para adentro el abismo en el nombre de jesucristo tu te quedas por el punto de ultimo ahí demonoclides ok se fueron todos ya euclides? sano sanidad ok ya se fueron de los niños? niña si 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 lo puedes sustentar? es pasano lo puedes sustentar? dice la verdad? si ok y de esta mujer? los tres de nato, los tres de nato? se fueron ya también de ahi? enfriamiento ok, ya se fue de ella se va ok, échalo, todo el nombre de Jesucrides demonio euclides si, pues pon tu un poquito mejor con Cristo ahí también el demonio que estaba al lado ahorita ahí el que trae ese parálisis, que también se vaya el demonio euclides, el nombre de Jesús todos los demonios que están alrededor de Euclides ese parálisis, que también se vaya en el nombre de Jesucristo, totalmente con su reino, recojan todo empaquen todo, metan toda su maleta, su mochila y se van allá de ella para siempre en el nombre de Jesucristo amén se fueron, se fueron si se fue el demonio para el parálisis está a un lado ok demonio parálisis, vete de ahí en el nombre de Jesús con tu reino para siempre en el nombre de Jesús mi Señor con tu reino, fuera para siempre de ella ok demonio euclides está tu solo de Euclides se fueron ya todos, ya de ahí ya fue ok está tu solo de Euclides ahí tú solito de la manja ahí si lo puedes sustentar ante el plan de Euclides que dice la verdad dice Satanás no sé que dice Satanás ok Satanás no tiene nada que ver en este cuento Satanás también está derrotado Satanás cancelo en el nombre de Jesús Satanás te cancelo todas las órdenes que envía contra esta mujer en el nombre de Jesús te las anulo anulo en el nombre de Jesús todas las órdenes de destrucción o lo que sea que envía contra esta hija de Dios todas las anulo en el nombre de Jesús listo mi Señor y te prohíbe el nombre de Jesús vas a atacar más a esta mujer te lo prohíbo en el nombre de Jesús Satanás ok demonio euclides demonio euclides tus palabras no tu sabes demonio euclides tu sabes quien soy yo tu sabes quien soy yo tu sabes quien está en mi si Jesucristo ok ok y no cree las palabras de Jesucristo tu mandado como nada van a hacer se acabó entiendes eso si ok entonces en el nombre de Jesucristo te va a dar ya para siempre ok no le va a entrar más a esta mujer en el nombre de Jesucristo está claro dimoslides si ok vete para siempre en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesucristo ok totalmente te expulso de ahí en el nombre de Jesús con tu trono de ahí nunca más volvete a esta hija de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo mi Señor está marcado libre y sana en el nombre de Jesús estás libre hija de Dios estás libre quizás también en tu hija libre ok todo está claro dice mujer guerrera mujer guerrera dice ok ya todo se acabó ok no me pasa ya muchas gracias ya tu niño niña de morir nada que ven a esas cosas ni morir ni enfermedad ni enfermedad ni enfermedad ni esas cosas ok porque pues también había recibido también rechazo y todo eso ok tranquilo pero ya pero ya pues en el nombre del Señor Jesús yo declaro porque como le parece que el Señor me dio dos sueños ok ahora me digo ahora gracias Jesús por liberarme y también a mi hija dice gracias dice gracias esto grabando ¿qué? dice gracias Jesús gracias Señor por haberme liberado Señor entonces gracias Señor Padre porque yo creo en ti Señor en lo que tú haces y lo que tú harás Señor en lo que tú has hecho Señor desde el principio del mundo Señor creo en ti Señor sé que tú eres mi médico principal Señor y que todo edicto sobre mi vida queda anulado en este momento Señor ella es Satanás Señor no tiene no tiene poder sobre mi vida Señor porque tú la compraste a precio de sangre y a precio de cruz te doy gracias declaro este niño sano totalmente para ti para tu honra para tu gloria un niño que se criará Señor en tus conocimientos Señor y que te servirá a ti Señor te doy gracias Señor amén y amén gracias Señor también por tus siervos Señor gracias Señor amén y amén nunca pensé bendito sea Dios gracias Pastor así es sencillo una cosa de Dios todo es sencillo de un poder de Dios me entiende y todo es espiritual todo es espiritual lo que ve en este video tú grabando lo que ve en este video si usted es cristiano no acepte una enfermedad en esas cosas hay de muero que están ahí no acepten nada cosas porque Jesús es una obra completa en la Cura del Calvario usted busque a alguien que haga libre me busque a mí o como quiera busque a una persona o vaya al ministerio en tu ministerio hay mucha gente somos mucho que estamos a nivel mundial ya y pueden pedir ayuda con mucho gusto todos capacitados para echar fuera de monos en el nombre de Jesús con el poder de Jesucristo o diga a su iglesia es un pastor que le practique liberación y si el pastor no sabe de liberación en la página de internet criptolibera.org ahí tenemos curso de liberación conferencia de liberación para que la gente aprenda sobre liberación y podamos usar el poder de Dios ahí el poder de Dios de Dios ok hermano gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.